Es la venta de reducción de inventario de emergencia en Overstock Furniture. Ahorre hasta un 70% en todos los departamentos. Este sofá de gran escala, disponible en rojo o negro, por sólo $299 dólares. Y este dormitorio tradicional incluye la cómoda, espejo, cabetero, mesita de noche y cama de trineo tamaño Queen, en liquidación por sólo $799. Recibe el colchón y la base gratis. Advertencia, estos precios quizás no volverán a repetirse. Financiamiento hasta 5 años en interés. Utilice nuestras opciones sin necesidad de crédito. Visite una muebrería de Overstock Furniture cerca de usted hoy mismo. ¡Gracias!